Bueno, Anatevka no fue precisamente el jardín del Edén. Es cierto. Después de todo, ¿qué tenemos aquí? Cacharros por aquí, arapos por allá, una hocha. Un sartén. ¡Opa! Un sombrero. Alguien debió prenderle un cerillo a este lugar hace muchos años. Una banca. Un bastón. Un viejo hogar. Un fútbol. La gente que pasa por Anatevka ni siquiera se entera que lo ha hecho. Un palo aquí, un trapo acá. Que queda atrás, poco es, solo Anatevka. Anatevka, Anatevka, donde fui tan feliz. Anatevka, bendito pueblo en que nací. Anatevka, Anatevka, terca es, bella es, Anatevka, en donde a todos conocí. En un sitio extraño pronto yo estaré, y una cara amiga buscaré. De Anatevka, soy por siempre de Anatevka, pobre es, siempre es, Anatevka. Anatevka, mi pueblecito, mi primer amor. Es solo un lugar. Nuestros antepasados han sido desalojados de muchos, muchos lugares sin darles tiempo de nada. Tal vez por eso siempre llevamos el sombrero puesto.